Es muy importante, acompañó muy bien el clima, el tiempo en toda la provincia de Entre Ríos. Los comicios se abrieron con normalidad, sin ningún tipo de problema en ninguna mesa en todo el territorio. Se está votando con absoluta normalidad y contento de ejercer una vez más el derecho cívico. En esta ocasión es muy especial porque vota por primera vez mi hija, que tiene 16 años. Es un derecho adquirido para los jóvenes de poder votar a partir de los 16 años. En mi caso voté por primera vez a los 21 años porque estaba la dictadura que impedía el sufragio y que nuestros jóvenes hoy puedan hacerlo a partir de los 16 años es una medida extraordinaria para ejercer el acto democrático por excelencia que tenemos los ciudadanos, que es el voto. Por eso yo hago la convocatoria a que vengan todos los jóvenes a votar. Por el partido que quieran, pero que lo hagan porque la democracia se fortalece con el voto de los ciudadanos y la oportunidad que todos tenemos para elegir nuestros representantes. ¿Cómo va a seguir su día? Porque sabemos que de acá se tiene que ir para Paraná. Sí, de acá me voy a Paraná. Yo voté siempre en Concordia. Tengo mi domicilio aquí. Tengo mi hogar acá en Concordia, pero obviamente estoy residiendo en Paraná, así que en breve estoy partiendo ahora mismo para llegar pasado el mediodía a la ciudad de Paraná y esperaré allí los resultados de los comicios. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, son expectativas muy favorables. Nosotros confiamos en lo que le hemos propuesto a los centros rianos, que se sabrá merituar y valorar, pero para eso hay que esperar el resultado, que lo hacemos con mucha tranquilidad y con la conciencia de haber trabajado de manera incansable durante este tiempo para acercar nuestra propuesta a toda la ciudadanía de Entre Ríos. Lo veíamos muy contento allí con su hija, muy orgulloso, y a ella también. Sí, claro, claro. Para mí es un orgullo. Mi hija va a estudiar ciencias políticas, así que el hecho de que pueda estar sufragando y hacerlo juntos en la misma mesa. Antes sufragábamos con mi padre. Mi padre tiene 80 años, pero bueno, ahora tiene domicilio en Paraná, así que va a votar él allá también. Pero muy contento porque el hecho de venir en familia a votar también fortalece el sistema democrático. Entre Ríos es una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica de la población y que todos los vecinos podamos expresarnos democráticamente en un día como hoy, realmente es muy positivo. Gobernador, estamos en vivo para LLT15. ¿Cuál es el detalle que tiene hasta ahora de cómo se desarrolla el acto eleccionario en toda la provincia? ¿Comenzó y sigue con normalidad? Con absoluta normalidad, también hay que decir que esta campaña fue una campaña sin agresiones, sin descalificativos, una campaña positiva, eso yo lo valoro muy bien y de hecho que los comicios se están desarrollando con absoluta normalidad, no hubo ningún inconveniente, las mesas se abrieron todas en tiempo y forma, está bastante ágil el trámite del voto, que normalmente en un aspaso por la multiplicidad de opciones a veces es más complejo, pero se viene desarrollando con mucha fluidez y la verdad que estimamos que va a continuar así de esta manera y ojalá haya un alto porcentaje de votantes, porque esto fortalece, legitima y es muy bueno que todos podamos sufragar. ¿Y se sienten confiados? Hemos llevado fuertemente con nuestras propuestas, con nuestras convicciones, hemos llevado todo el territorio de la provincia en los 17 departamentos personalmente y la verdad que hemos hecho un trabajo muy, pero muy bueno, así que esperemos que eso se traduzca en un buen resultado también. ... ... ... ... ... ...